ridris una pregunta porque tu cuenta figura que lo has creado ayer ridris pregunta curiosa porque tu cuenta tiene un 3 segundos de antigüedad pero te voy a actualizar el chat ok se confundió eran 3000 creo que se confundió creo que se le fue un cero se le fue un cero creo confirme en chat está lavando hoy es cuenta nueva pero le vamos a creer no hay no hay no hay no hay manera de desconfiar porque pues no puede ser que tenga una cuenta de hace 30 segundos es normal es normal no se puede saber de repente si es verdad ibai eres tú detrás de una cuenta fake ok vamos a girar la ruleta gracias a que no ponga intro mucho tiempo dentro así pendejo y y y